Porque el señor gestionaba muy bien ahí en China Y que a la hora de la hora, pues si se quiera llevar a parte de la plantilla laboral de la... Ella es muy lista y también es muy malandra La buscó la Interpol Y yo con eso te digo todo Que le va a andar teniendo miedo al sobrino ¡Hombre! ¿Cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Se estarán preguntando Hermana, ¿ahora dónde estás? Estoy en mi casa Pero el calorón, hijo, mano Parece el jundillo del diablo ¡Oye! ¡Qué bárbara! ¿A dónde vamos a ir a parar con estos calores? ¿Pero sabes culpa de quién es? De ustedes, mía y de todos Por hasta ch*** de planeta Que tire y que tire la basura Que tal y que tal en los árboles Y mira ahora, mira nada más cómo están los calores Ya no es una libre de grabar en su habitación Ayer todo el ch*** de día me la pasé Acomodando el fonda de los videos Pero no puedo estar ahí adentro Porque es un sudar y un sudar Sauna parece mi cuarga ¡Cállatelo, psico! Todo lo que está pasando con los sexos Oigan, si ven una que otra mosca aquí Yo no puedo solucionar todos los problemas de la tierra, ¿eh? Este, ¿qué tal está el pleito de los sexos con la SM? ¡Híjole! Ya vieron los videos Fuertísimo está todo esto Porque la SM, mira ¡Ay, no! Así que tú digas, muy limpia va a salir No creo Cuando empezó todo esto Cuando se anunció antier Que tres de los integrantes de EXO Habían mandado una solicitud legal ¿Eh? Legal Porque esto fue mandado por un bufete de abogados A SM para rescindir O sea, para terminar su contrato exclusivo Que tienen con la SM Luego, luego La SM sacó un primer comunicado Diciendo No, pues es que Hay una fuerza externa Que está manipulando a los idols Y les está metiendo ideas Lo que trató de decir en ese primer comunicado La SM2TM Es que alguien Muy poderoso Detrás de estos tres integrantes Está manipulándolos Está jugando una treta Para llevarse artistas de EXO A otra agencia Resulta que después de todo esto El nombre de una agencia Fue involucrado Que es Big Planet Media Antes de que la Big Planet Media Fuera involucrada Y que fuera Calificada como la fuerza externa Que está detrás de los idols De SM2TM El primer nombre Y la primer figura Que se vino a la mente De mucha gente Dentro de Corea Y el público internacional Fue el nombre De la Lee Son Man Del viejito De este señor Del fundador de SM2TM Porque recordemos Que durante Toda la primer mitad De este 2023 Lee Son Man SM2TM Kakao Entertainment Y el sobrino Del propio viejito Andaban en un pleito Porque pues querían Sacar al señor De la agencia Luego el señor Vendió sus acciones La SM lo tomó Como una traición Pero al mismo tiempo El viejito dijo No pues es que ellos Me traicionaron primero ¿Te acuerdas de todo eso? Tenemos video Vete A ver Pues resulta Que como el nombre De la Lee Son Man Fue uno de los nombres Que rápidamente Fue traído Por el público A este tema Te voy a contar En este video Que es lo que ha estado Sucediendo con la Lee Son Man Porque resulta Que ya ves que tu tía Confió En la Hy-Vee Corporation Porque le vendió Sus acciones Y que no ahora La Hy-Vee le dio la espalda Y el viejito Anda bien atacado El viejito No está soportando Pero bueno Quédate de este video Porque te voy a contar Todo eso No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Y ahora si señor productor Correle al video Porque este video Ya lo había yo grabado Nada más que no tenía intro Para empezar El señor Está emperradísimo Con Hype Corporation Por la gata A la que le hicieron Porque se acuerdan Que durante Inicios de este año Lee Son Man Vendió las acciones Que tenía dentro De SM Entertainment A Hype Corporation Hype se convierte En el accionista mayoritario Y entran En una disputa Por tomar cargo De la administración Y de la gestión De SM Entertainment Con Kakao Entertainment Que al final de cuentas Por todo el borlote Que se hizo Se terminó anunciando Que Hype se retiraba De la contienda Y al mismo tiempo Participaba En la venta de acciones Que estaba haciendo Kakao Entertainment Acciones que le pertenecían A Lee Son Man Entonces Se supone Por toda la información Que se reveló Hace un tiempo atrás Que No, no sé si Como una condición Vamos a llamarlo Como una condición Pero se supone Que uno de los motivos Por los cuales Lee Son Man Vendió a Hype Era para que Hype Tomara control De la administración Y de la gestión De SM Entertainment O sea que le ganara A Kakao Por eso Cuando Hype Se retira De la contienda Y además Vende parte De las acciones Y saca provecho económico De las acciones De Lee Son Man Pues el señor Se siente traicionado Y solicita A Hype Que Rescinda Una cláusula De competitividad Que esta cláusula De competitividad Se hizo válida A partir de la venta De las acciones De Lee Son Man A Hype Y esta cláusula De no competencia En el contrato De compra-venta Hace Alusión Y especifica Que el vendedor De las acciones No puede iniciar Un negocio Similar Por un determinado tiempo Por lo tanto Pues digamos Que de manera legal El viejito Esta de manos atadas De no poder iniciar Un nuevo negocio Dentro del K-Pop Que le haga competencia A las acciones Que acababa de vender Por eso Cuando el viejito Se siente traicionado Le solicita A la Hype Le dice Oye Pues en que quedamos Comadre Pues que me ibas a echar la mano Y ahora me terminas Traicionando Dando la espalda Eso ya no Eh Y entonces El viejito Le dice Pues vamos a hacer Válida La cancelación De la cláusula De no competencia Y entonces Hype le dice Mira Este pedito De que si yo me retiré De la contienda Y ya no quiste Seguir con Cacao Entertainment Y vendimos Eso es algo Que mira A ti No te interesa No forma parte De nuestro contrato Y de nuestro negocio Que hicimos Entonces Por lo tanto Yo no tengo Por qué Cancelar La cláusula De no competencia Y hasta el momento Esa cláusula Sigue vigente Entonces tu tía Pues mira Le fue muy bien A lo que sea de cada quien A la Luisa Le fue muy bien Porque ganó los dineros Pero ahora sí Que se quedó Como el perro De las dos tortas Ni come Ni deja comer Y mira Se quedó así Cruzada de brazos Porque ahora legalmente Él no puede iniciar Un negocio Dentro de Corea Encaminado al K-pop Porque hay una cláusula Que se lo permite Por determinado tiempo No sabemos Por cuánto tiempo Y por otro lado Pues ya no pertenece A la SMTB Pero agárrate Porque el señor El señor es muy tremendo Le encanta Le encanta el borlote Y se ve que Este es de estos Se ve que este es De los miedos De los que Pumba le echa el cerillo Y deja que Porque ahora Se ha informado Supuestamente Esto no está confirmado Pero se ha informado Que el señor Quiere incursionar En el mercado Del entretenimiento De allá de las chinas Que hasta supuestamente Ya hizo una agencia Con otro nombre Que no sé qué Lo cual no suena Tan descabellado Porque el señor Mira Lo que sea algo De cada quien El señor tiene conexiones Por todos lados Con China Con Japón Con Europa Con Estados Unidos Con Tailandia Con Taiwán Bueno Hasta en Dubai El señor Y además Con tanto Marmaja De dólar Que tiene ¿Crees tú Que no va a poder? Hombre Pues si ganas No le faltan Pero todo esto Se ha hablado Como muy así Muy de crédito Porque como esto No es oficial Esto de que haya Hecho una agencia En China No es oficial Pero supuestamente Fuentes del entretenimiento De allá De las chinas Dicen Que el señor Está muy interesado En replicar Su éxito Que tuvo En Corea Pero ahora en China Recordemos Que SMT Digo SMT Que Lee Son Man Tiene experiencia En el mercado Del entretenimiento Chino Si Porque Durante mucho tiempo Sus grupos Además de promocionar En Corea Promocionaban en China EXO Es uno de estos grupos Que a la par de sus promociones Dentro de Corea Estaba promocionando en China Super Junior También ha promocionado en China Las Girls Generation Promocionaban mucho en China Pero todo esto De las promociones De los grupos de K-Pop Fue frenado Por el tema De que Pues Hay la ley Anti-Halli O en China Y todo eso Y entonces Pues poco a poco El K-Pop Se tuvo que ir retirando De el mercado De allá de China Recordemos que Hasta Yuna De Girls Generation Lanzó un Mini álbum En China Antes de Coreano Porque El señor gestionaba Muy bien Ahí en China Y no suena tan mal Que él quiera Centrarse allá Y que a la hora De la hora Pues si se quiera Llevar a parte De la plantilla Laboral De la De donde salió Porque Ella es muy lista Ella es muy lista Y también es muy malandra Ella es muy malandra Ella Mira La buscó la Interpol Y yo con eso Te digo todo Agárrate Porque es de armas tomar Esa señala Si ni a la Interpol Le tuvo miedo ¿Qué crees tú Que le va a andar Teniendo miedo Al sobrino? ¡Hombre! Se lo pelotea dos veces Y lo avienta para arriba Como si fuera Este Pelota de bruja ¡Uy! Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¿Cómo te quedaste Hermana? Con el ojo cuadrado ¿Verdad? Porque nunca imaginaste Que esto pudiese suceder Ahora ¿Qué está pasando Con los exo? Te preguntarás tú Hasta lo que Te voy a hacer Otro video de actualización Porque ha estado sucediendo Mucho Pero Hasta lo que sabemos Actualmente Estos tres integrantes De exo Dieron un comunicado A través de su bufete De abogados En el que Declararon que ellos Van a seguir adelante Con esta Con esta situación Hasta que se aclare todo Y hasta que lleguen A una resolución satisfactoria Y ellos Están a disposición Y están buscando Los métodos Para que a pesar De la resolución Que lleguen Con SM Entertainment Aunque sea Una resolución hostil Puedan seguir Trabajando con exo Puedan seguir Siendo parte de exo Tal y como Ha sucedido Con otros grupos De la misma agencia Como Girl Generation Por ejemplo Que no pertenecen Tres de sus integrantes A la agencia Pero siguen siendo Parte del grupo Entonces Estos tres integrantes Están planteando Todo esto Y además En su comunicado Que dieron A través de su Bofete de abogados También hablaron Acerca de que Esto de utilizar La excusa De una fuerza externa Es una Pues es básicamente Como una forma De desviar la atención Que está utilizando SM Entertainment Y que la agencia No se haga responsable De un derecho Que por contrato Le corresponde A estos idols Hablando del tema De la aclaración De la repartición De las ganancias Y también hablando Del tema De la duración De los contratos Ahora también En ese mismo comunicado El bufete de abogados Dijo que Culpar a una Fuerza externa O a una Tercera parte Que esté ejerciendo Presión O manipulando A sus clientes O sea A los tres integrantes De EXO Es como burlarse De la inteligencia De sus clientes O sea De Chen De Baekhyun Y de Shumin Porque ellos Son individuos Capaces de tomar Decisiones propias Y no dejarse Influenciar Por alguien más Allá afuera Lo cual Tiene mucho sentido Y es cierto Lo que dice El bufete de abogados Pero bueno Tu acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de esto Como crees Que vaya a terminar Yo la verdad Es que siento Que va a ser Bastante largo Este proceso No es un proceso Que se va a resolver Ni mañana Ni el otro mes Yo siento que Si se va a llevar Sus añitos Y es que recordemos Que SM Entertainment Pues no es la primera vez Que le sucede esto Con sus idols Ya tuvo en el pasado Pleitos con otros Integrantes de EXO Pleito con integrantes De TVXQ No De Si de TVXQ De Super Junior De Girls Generation Entonces No es la primera vez Esta agencia ya debería De estar acostumbrada A esto Pero mira Si un patrón se repite Con tus idols Es porque Algo anda mal ahí O sea No es No es casualidad De que se repita La misma situación Con diferentes idols Sabes Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Bye bye